El Bazar de las Ideas con Silvio Uberman y Diego Uberman Hace exactamente nueve años se fue físicamente Luis Aguilé que fue un muy interesante intérprete, un cantor muy interesante pero también un autor de canciones, se diría cantautor, a mí no me gusta esa expresión, pero bueno, nos entendemos mejor si la utilizamos así autor y cantor Luis Aguilé en nuestro recuerdo, esta tarde en El Bazar de las Ideas en Demos Radiovisual Cuando llegue a mandar no solo de ayudar a los de su partido, no se quiera quedar para toda la vida como un elegido Insisto en que esta es una canción que nos defiende a nosotros, a los ciudadanos ¿Qué somos nosotros? Un voto cada uno, un voto, nada más Pero muchas veces, como dice una frase de la canción Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido Te ha llevado mi alma entera entre tus labios Y de nada me ha servido la experiencia De saber Que cuando llega la ausencia De esos labios que has besado Se comienza a padecer Que aquello que ha empezado como un juego Según va pasando el tiempo Te comienza a retener ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a cantar Luis Aguilé? Luis Aguilé es autor e intérprete de canciones como Cuando salí de Cuba, La chatunga o El trío calambres Que fue canción de verano en 1963 Yo creo que la primera canción del verano Y hoy está aquí para presentarnos su nueva canción Señor presidente Que ha hecho temblar a más de un presidente Buenas tardes Buenas tardes, Sandra Yo no sé si les ha hecho temblar Pero tampoco creo que estén pendientes De este tipo de cosas Pero sí ha llamado mucho la atención En el, digamos, socialmente Mucho, mucho la atención Porque esta, si lo has dicho temblar En el sentido de que está prohibida en Venezuela En Guatemala Está en Guatemala Bueno, está censurada Y en Argentina también Pues si ha tenido repercusión Más de la que cuenta usted Sí, sí, de luego Entre varios millones de personas Obvio, ¿no? Es una, señor presidente Es una canción urticante Absolutamente democrática Y todo aquel que se pone en contra de ella Es que no es demócrata Me imagino que el partido Del señor Chávez Puede empezar a pensar En algún momento Que está un poco tocado Porque yo Conociendo, digamos La raíz de lo de Chávez Eso de querer abrir El féretro de Bolívar A mí me parece más A una cuestión paranoica De verlo De tocarlo De ver Para ver al Al gran libertador Y yo no creo que sea Para ver si lo envenenaron No Esta canción En sí No me la inspiró Chávez Chávez el presidente de Venezuela Me la inspiró Su comportamiento Su comportamiento Este Y entonces Hice un traje Que casualmente Le va a muchos mandatarios A muchos ¿A Zapatero? Yo me imagino que a Zapatero Le puede ir también Una de las frases le va Porque el presidente Ha reconocido que ha mentido Lo ha dicho él mismo Que ha mentido Y entonces En un momento dado Le dice El ciudadano No use la demagogia Engañando a la gente No nos mienta jamás No use la demagogia Engañando a la gente ¿Eh? Y casualmente Ha reconocido que ha mentido Yo no hice esta canción Por Zapatero Nunca pensé en Zapatero Pero entiendo Que es un traje Es un traje social Que le va a muchos Yo tuve una canción Que también me traje Una cantidad de problemas Inmensos Que la compuse en 1966 Y que está en el disco Que se titula De hombre a hombre La han utilizado Partidos políticos En diferentes países Del mundo Tuve amenazas De muerte Por la canción Que no la cantara más Bueno En esto Pareciendo yo Un artista trivial Del tío Calambres Y que yo He tenido más problemas De los que puede haber tenido Serrat O mucha gente Que también han dicho Cosas sensatas De la vida Es usted una de las personas Que ha compuesto Muchas canciones Que suenan Por las radios Constantemente Y demás Ahora estamos con la polémica De los derechos de autor En España Del canon digital Las GAE ¿Cuál es su opinión De todo este tema? ¿O cómo se posiciona? Voy a ser muy sincero Yo defiendo profundamente A las GAE Que se le ha denostado Totalmente No porque yo me lleve Un dinero Que entre paréntesis Yo no tengo un coche de lujo Ni un yate Nada Yo soy un autor Y un compositor Pero es lógico Que si tú has creado algo Y ese algo se usa Haya hacia ti Revertir Un poquito Un porcentaje de aquello Porque no es solamente Sandra la canción Es el costo de la grabación Los músicos Hay mucha gente detrás de ello Y bueno Va a pasar una cosa Que tú tienes un hijo Juan Cruz Y que vendrá un poco De pronto un día Tu hijo Que tiene un gran talento Y diga Papá yo para qué voy a componer Yo no gano nada Con esto ¿Para qué voy a hacer esto? ¿No le parece brutal Los precios que tienen los discos? Que quizá por eso La gente tienda más La piratería Los precios de los discos También es libertad de ponerlo Tú entras a A comprar un piso Y lo tienes desde Desde 190.000 euros Hasta 5 millones de euros Según lo que te compres Entonces yo de pronto Puedo comprar un disco Que me guste Y si no Bueno Pongo la radio Pero pasar a robarlo Yo he ido En una oportunidad A Grecia Con mi señora Estábamos cenando En una terraza magnífica Con un clima maravilloso Y se acercaron Tres griegos Con guitarra Y me cantaron Cuando salí de Cuba En griego Y yo no pude Desde ningún punto de vista Comunicarme con ellos Para explicarles Que yo era el autor De esa canción O sea que bueno Un pasaje muy interesante De esta entrevista Que una vez le hicieron A Luis Aguilé En España Luis Aguilé Que personaje interesante Hoy hablábamos De la década del 30 Al comenzar nuestro programa Y vamos a cerrar Con un gran personaje De la década del 30 Pero cuya vida Y su talento Y su obra Se extendió felizmente Por varias décadas más Y Orson Welles Ganó gran fama Y popularidad Por un programa de radio En 1938 En el que Si bien aclaró Dos veces Que estaba escenificando Una ficción Mucha gente No lo escuchó No lo entendió No le creyó Y presa del pánico Se lanzó a las calles Porque Transmitían Aparentemente Un noticiero Por radio En el que Se daba cuenta De una invasión Marciana Y de la absoluta Imposibilidad De las tropas De Estados Unidos De contrarrestarla Bueno Se creó Una situación De pánico Increíble Y todo eso Ha pasado A la historia De Orson Welles Por Orson Welles Pero también De los medios De comunicación Y yo creo que fue La primera vez Que la radio Como después la televisión Y como ahora internet Fijaron La real dimensión De su influencia Dentro de las comunidades A las que tiene acceso Bueno Orson Welles Vivió hasta 1985 Hasta el 10 de octubre De 1985 Fue actor Y fue un gran cineasta Y lo vamos a recordar Este Aquí Con la guerra de los mundos Que fue su programa de radio O más allá De la guerra de los mundos Porque tuvo una actuación Muy interesante Desde el 38 Hasta el 85 En que deja Esta tierra De los vivos Orson Welles Es considerado El día de hoy Uno de los artistas Más versátiles Del siglo XX En el campo Del teatro La radio Y el cine Nació un 6 de mayo De 1915 En Kenosha Wisconsin Fue el hijo menor De una pareja Compuesta por Beatrix Ives Una pianista Y sufragista Que había cumplido Condena en la cárcel Por sus opiniones Radicales En aquella época También era hijo De Richard Wells Propietario De una cadena De fábricas De camionetas Y también Inventor aficionado Proveniente De una familia Rica de Virginia Desde su nacimiento Orson recibió Una educación Poco convencional Por parte De sus particulares Y adinerados padres Lo trataron siempre Como el prodigio De la familia Y dirigieron Sus talentos Hacia distintas Formas de arte Ya a los tres años Orson Welles Hizo su primera Hizo su primera aparición En el escenario En una representación De la obra Sansón y Dalila En la ópera De Chicago En 1919 Sus padres Se separan Y Orson Se va a vivir A Chicago Con su madre Donde comienza Donde comienza a introducirse En círculos De intelectuales Un viejo amigo De la familia Ya a la edad de 10 años Mientras estudiaba En la escuela primaria De Madison Wisconsin Wells Ya protagonizaba Y dirigía Sus primeras representaciones Teatrales Poco después Ingresó al Todd School De Illinois Una escuela De vanguardia Dirigida por el Profesor Roger Hill A quien Orson Posteriormente Identificó Como su maestro Y mentor La persona Que le dio Las ideas Artísticas Y literarias En las que Fundamentó Toda su obra Futura Adelantado Para su edad Es en el teatro Donde Orson Desarrolló Sus precoces talentos Llegando a fundar Su propia Compañía teatral La compañía De teatro Mercury Con la que Consiguió Gran éxito Posteriormente En 1938 A la edad De 23 años Junto con Varios miembros De su compañía Representó Por radio En la cadena CBS Una adaptación De la obra De H.G. Wells La guerra De los mundos La representación Fue tan real Que causó Pánico A quienes La escuchaban Por la radio En New Jersey Donde Según la obra Estaba teniendo lugar Una invasión extraterrestre Fue potenciado Por una audiencia Muy sensibilizada Por los acontecimientos Que estaban sucediendo En el mundo En 1938 Europa vivió Una crisis Y estaba A las puertas Del inicio De la segunda Guerra De los mundos Este radio Teatro De la guerra De los mundos Lo lanzó A la fama Fama que le abrió Las puertas De la RKO Pictures Una productora De cine Que en 1939 Lo contrató Con plena libertad Para escribir Producir Y dirigir Dos películas Orson Hasta ese entonces Tenía casi nula experiencia En realización cinematográfica Por lo que comenzó A estudiar La técnica Y el lenguaje Del cine Adquirió con esto Y su experiencia En el teatro Un estilo propio Donde incluyó El uso del documental Dentro de una obra De ficción Algo inédito Para la época Orson Welles Fue un adelantado Para esos años Y así fue como Nació El ciudadano Kane Su primera película Y para muchos Su obra maestra Que contribuyó A sentar Las bases Del lenguaje Cinematográfico Tal como lo conocemos Hoy en día Con tan solo 24 años de edad Convenció El guionista Germán Mankiewicz Guionista Del mago de Oz Para escribir Una historia basada En la vida Del magnate De la prensa De aquella época William Randolph Hearst Dueño de dos Importantes periódicos Y al que no le gustó Mucho la idea De ver retratada Su vida en celuloide Más aún Siendo interpretado Por el mismo Orson Welles Es en este contexto Que en 1941 Se estrena El ciudadano Kane Con gran éxito De la crítica Pero con un fracaso Rotundo En la taquilla Debido a las trabas Que tuvo en la distribución Promovidas por el mismo Magnate El ciudadano Kane Ganó el Oscar En el mejor guion Y con el tiempo Se transformó En una película De culto Para los cinéfilos Para la segunda Película de su autoría La única En la que no actuó Orson Welles Se basó En una novela Llamada The Magnificent Ambersons Que contaba La vida De una familia Norteamericana De principios Del siglo XX En español La película Se conoció Como el cuarto Mandamiento Y sufrió Tantos cambios Por parte De la productora Que la financiaba Que Welles Llegó a renegar De haberla hecho En la taquilla Nuevamente No le fue bien Y esto Llegó a la productora RKO A rescindir El contrato De Orson Quien después De este suceso Se vio obligado A trabajar Con graves Penurias presupuestarias Lo cual No le impidió Filmar En 1947 Otro título Considerado Clave En la historia Del cine La dama De Shanghai Un thriller Clásico Del cine negro Que tenía Como protagonista Su esposa Rita Hayward Rita En aquella época Ya era una actriz famosa Un icono Del cine norteamericano De los años 40 Y había participado En más de una decena De películas Orson Welles Vivió tiempos Muy difíciles En aquella época En su país Fue acusado De ser comunista Y su carrera Hollywoodense Se vio afectada Por este hecho Nadie lo contrataba Y se vio obligado A migrar a Europa Donde trabajó Nuevamente De actor Para financiar Su cine Este no fue Un hecho aislado En Estados Unidos En ese oscuro Periodo Conocido como El macartismo Numerosos personajes De la vida pública Intelectuales Y artistas Fueron acusados De pertenecer A esta corriente Ideológica Y con ello Ser enemigos De Estados Unidos Orson Welles Nunca reconoció Ser parte De ningún partido Político En Europa Orson Volvió Las obras De su infancia Y alcanzó A rodar Tres películas Entre las cuales Se encuentra Otelo De 1952 Una adaptación Del texto De William Shakespeare Y película Y película con la cual Ganó la palma De oro En el festival De Cannes Lamentablemente Este film También representó Un fracaso económico En lo que En lo que a taquilla Se refiere A pesar de la persecución Ideológica Que Orson Welles Sufrío en Estados Unidos En 1958 Es animado A volver a dirigir A Hollywood A insistencia Del actor Charlton Heston Quien le propuso De culto Dentro de la historia Del séptimo arte Detrás del éxito De Orson Hubo mucho trabajo Talento Y pasión Por lo que hacía Alcanzó A rodar Como director 14 películas Oficiales Y participó Como actor En muchas otras Aunque debido A su carácter Independiente Y a su Perfeccionismo Enfermizo Dejó muchos Proyectos Inconclusos Que con los años Han sido Restaurados Y estrenados Después de su muerte Muerte Acontecida En Los Ángeles A la edad De 70 años A causa De un ataque Al corazón Producido Por su elevado Ritmo de trabajo Y problemas Financieros Sus cenizas Fueron esparcidas En Andalucía España Lugar donde Dicen sus más cercanos Fue donde Se sintió más feliz Durante su vida Tras su muerte Paradójicamente Su fama creció Y hoy en día Se le considera Uno de los más Grandes directores De cine y teatro Del siglo XX En el 2002 Fue elegido Por el Instituto Británico De cine Como el mejor Director De la historia Del cine Orson Welles Marcó el final De nuestro programa De hoy Pero siempre tenemos El regalito De todos los días Que es El cuento Con el que habitualmente Nos despedimos Con Rodolfo Neto Con Mario Neto Con Diego Uberman Esta semana de vacaciones Vamos a volver Con todo nuestro equipo Mañana a las 2 de la tarde Aquí en Demos Radiovisual Con el Bazar de las Ideas Gracias Hasta mañana El cuento de esta noche Se titula El pulpo que no murió Y su autor Se llama Sakutaro Hakiwara Que es un escritor Japonés Que vivió Entre 1886 Y 1942 Un pulpo Que agonizaba De hambre Fue encerrado En un acuario Por muchísimo tiempo Una pálida luz Se filtraba A través del vidrio Y se difundía Tristemente En la densa Sombra De la roca Todo el mundo Se olvidó De este Lóbrego acuario Se podría suponer Que el pulpo Estaba muerto Y solo se veía El agua podrida Iluminada Apenas Por la luz Del crepúsculo Pero el pulpo No había muerto Permanecía escondido Detrás de la roca Y cuando despertó De su sueño Tuvo que sufrir Un hambre terrible Día tras día En esa prisión Solitaria Pues no sabía Carnada Alguna Ni comida Para él Entonces Comenzó A comerse Sus propios Tentáculos Primero uno Después otro Cuando ya no tenía Tentáculos Comenzó A devorar Poco a poco Sus entrañas Una parte Tras otra En esta forma El pulpo Terminó comiéndose Todo su cuerpo Su piel Su cerebro Su estómago Absolutamente Todo Una mañana Llegó un cuidador Miró dentro del acuario Y sólo vio El agua sombría Y las algas Ondulantes El pulpo Prácticamente Había desaparecido Pero el pulpo No había muerto Aún estaba vivo En ese acuario Mustio Y abandonado Por espacio De siglos Tal vez Eternamente Continuaba viva Allí Una criatura Invisible Presa De horrendas Escasez E insatisfacción El pulpo Que no murió Literatura Música Historia Y filosofía En demos Silvio Uberman Y Diego Uberman Presentan El bazar De las ideas De las ideas De las ideas